Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una partida más En este caso estamos en el mapa de Club Chaos Y parece ser que todos los 5 que en este caso están en el otro equipo son cuentas Smurf Niveles muy bajos, que para la gente que no sepa lo que es una cuenta Smurf Es literalmente comprarte otra cuenta que no sea la cuenta que estés utilizando Y lógicamente seas nivel 35 cuando entería un nivel 35 no sepa jugar por ejemplo Y lógicamente pues tú ya vas con esa experiencia de tu cuenta principal que eres realmente nivel 200 y pico Te pongo el ejemplo, ¿sabéis? Esto a día de hoy en Heroes S es una cosa que está muy tipo... Es algo que lo usa prácticamente, lo tiene prácticamente todo el mundo, ¿no? Y es como... no me acuerdo cómo era la palabra, tío Pero es algo típico, vamos, tipo que no es malo, por así decirlo, ¿sabes? Que la gente utilice cuentas Smurf, por lo menos a mí hay gente que sí le molesta A mí personalmente no me molesta Pero sí que es cierto que es como algo... algo normal, ¿no? A lo mejor en otro juego no es algo normal o lo que sea Por ejemplo en LOL también es algo normal Que una persona pues se cree una cuenta... Bueno, se haga una cuenta nueva y se ponga a jugar solo Q A ver si puede llegar a... yo que sé, a Challenger o lo que sea ¿Sabes? Y por lo menos en Heroes S la verdad que es muy típico, sinceramente Y como digo... pues bueno Está bajo Si está bajo la mato con el C4 No, está... no está bajo Pero bueno, lo que te iba diciendo son prácticamente todos cuentas Smurf Lo sé porque lo ha dicho un compañero en el equipo Y está claro, son niveles 35 y demás Aquí lo estaréis viendo, son todos niveles súper bajos Y lógicamente pues eso, lo que os digo ¡Más de cuatro! ¿Uy qué es? ¿El día de los C4? ¡Uy no! El día de los C4 fue ayer que fue el vídeo que tuvisteis Que fue, vamos, un C4 espectacular Ya lo digo, ¿eh? Vaya C4, vaya brazo tuve Que literalmente me dice, creo que fue una doble, ¿no? La verdad que fue un bonito C4, la verdad Soy bastante acertado, ¿eh? Acierto bastante con el tema de los C4 Tío, tengo... no sé, tengo esa visión, ¿sabes? Pero bueno, lo que iba diciendo Que lo del tema de las Smurf, por lo menos aquí es algo habitual Es algo normal Y que lógicamente... Como en todos los juegos, ¿no? Hay gente que o le gusta o no le gusta, ¿sabes? Y a mí por lo menos me molesta Sé que es cierto que... Pues sé que es cierto que para una persona que acaba de empezar a jugar Y encontrarte... ¿Ya no te queda aquí? Bueno, no sé lo que ha dicho Y encontrarte con una persona que realmente... Pues bueno, es champion o... O no sé lo que es realmente Pero ya me entendéis Que no estoy diciendo que esta gente sea champion Pero ya me entendéis Es por poner un ejemplo Estás jugando una ranked Eres nivel... No sé a qué nivel te permiten ya jugar ranked Pero por ejemplo eres nivel 35 o 45 No sé cómo digo el nivel para jugar ranked Para empezar a jugar ranked y demás Pero claro, acabas de empezar a jugar en resumen Y te encuentras con un tío Que supuestamente es nivel 35 Pero sabe muchísimo del juego Y sabe disparar Y tiene un aim de la hostia Lógicamente ese tío no ha empezado a jugar Y sí que es cierto que en ese aspecto Pues puede llegar a molestar un poco Pero yo creo que el tema de las smurf En este juego y en muchísimos otros Yo creo que es algo... Algo normal Algo habitual Y que prácticamente tienes que estar Habitualmente Y te encuentras a gente Todos los días Con cuentas smurf Y como digo es normal ¿No? Pero bueno Como digo hay gente de todo... De todo tipo Que le gusta Que no le gusta Yo por ejemplo tengo... Realmente que use Tengo una smurf Aunque tengo otra realmente Que es la cuenta de mi hermana Pero esa no la utilizo Porque no tiene Todos los personajes Yo tengo otra cuenta Segunda... Joder hermano Que me muero Menos mal Lo habré cortado Pero vamos Lo que os iba diciendo Yo tengo una cuenta secundaria Que es la que utilizo Para jugar en directo Para jugar con los colegas Para estar de chill Jugando tranquilamente Y demás Y eso ¿No? Como digo Y la tengo ahí pues bueno Para jugar y demás Tengo esta que es mi principal Que es la que uso para grabar y demás Y tengo la cuenta de mi hermano Que la tengo apartada Sin utilizar Porque como digo Esa no tiene Ningún operador En el juego ¿No? Entonces bueno Ningún operador Tiene pues muy poquito La verdad Tiene los principales Y back Blackbear Cabida Y ya está Creo que si Blackbear Cabida Back De los de 25.000 Me refiero Y todos los principales Lógicamente Pero claro Ya sabéis a lo que me refiero ¿No? Y la verdad que Yo por lo menos Lo veo algo normal No me molesta La verdad que haya gente pues Que tenga contas en buff Aparte porque yo Lógicamente tengo una Que es la que me uso Bueno tengo dos Pero la que más uso Por así decirlo Es una Sabéis que como tener Tengo una Porque es la única que utilizo Realmente aparte de esta Así que eso Vamos a ver que tal Vale voy a subir Con mi amigo Ya que va A repartir Gresca Le ayudo un poco Los atacantes Han localizado Una bomba Lo que gana Hola Solo está vivo Uno de los atacantes Ok Vale está El pavo Está ahí ¿Dónde está? Bro ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Que estaba aquí ¿No? No Ahí no está Ah Sí No O sea Está subiendo el pavo Hacia arriba El todo No sé Qué hace La verdad Así que eso ¿No? A ver Yo es lo que os digo El tema de las burf Ya es que Ya que ha empezado El pavo este Con el tema De las smurfs Y todo esto Pues la verdad Que yo también Quiero hablar De vez en cuando Con esto Porque ya os digo Y que por lo menos A mí no me parece Algo malo ¿Sabéis? No ¿Sabes? No me parece Algo malo Sinceramente Entonces pues claro También quería hablar Un poquito de esto Porque sé que es cierto Que hay gente Que lo entiendo Perfectamente Y sé que puede llegar Incluso a molestar Por lo que He comentado antes Que a lo mejor Empiezas a jugar un juego Y lógicamente Pues no No te apetece Encontrarte con una persona De tu mismo nivel Pero que esa persona No sea su primera vez Que juega ¿Entendéis? Entonces sí Por ese lado lo entiendo Pero claro No sé lo que hay ¿Sabes? Tipo en todos los juegos Hay gente así La verdad Hostia que golpe Le he pegado al micro Perdón Así que eso ¿No? Sí Están azules No sé qué hace La verdad No sé dónde Está el bot Vale Muerto Así que eso Ya que este pavo Ha empezado con la conversación Y más Que por cierto Los he muteado a todos Del chat Por lo menos Porque la verdad Que estaban diciendo Pues bueno Un par de cosas Que tampoco Yo qué sé Son para ponerlas En un vídeo Y más El tema de insultos Y todo eso Porque la gente Es un poco random La verdad Pero bueno Eso Simplemente comentar Ese tema ¿No? Así que eso Pero bueno Lo que te digo Que es muy habitual Sabes tipo LoL Valorant Overwatch Incluso CSGO En todos los juegos Así shooter O así Es que prácticamente No hace falta Que sea un shooter En todos los juegos Así mínimamente Competitivos Van a Van a tener Smurf Quiero decir Van a haber gente Que tenga Más de una cuenta Ya sea para rankear Ya sea incluso Para bostearse Porque hay gente Que hace ese tipo De cosas Que tiene por ejemplo Hay gente que tiene Cinco cuentas Y utiliza Una de ellas Para él ¿Vale? Para esa persona Y las otras cuatro Para dárselas A colegas Que la bajen De rango Y lógicamente Pues bostearse Si hay gente Que hace eso En héroes 6 Y la verdad Que bueno Hay gente De todo tipo La verdad Que se pueden hacer Muchas cosas Con una smurf Sinceramente Me pongo aquí A deciros Lo que se puede hacer Y la verdad Que no tiramos media hora Pero bueno Cosas de ese estilo Y también Pues yo que sé Cosas más normales Yo que sé No quieres jugar Con esa cuenta Te creas otra Y ya está Te compras otro juego Y ya está Es así Muy sencillo ¿Sabes? Así que nada Sin más Aparte creo que Que en consolas Corregirme abajo En los comentarios Si me equivoco Pero en consolas Es literalmente Es literalmente gratis Crearte otra cuenta Y empezar de cero En héroes 6 Y a mi cuando me lo dijeron Me quedé loco Literal que me quedé loco Porque no puede ser Lo de héroes 6 En consolas Tiene que ser Una jungla Literalmente Tiene que ser Una jungla Bro Es que literal Te puedes crear Todas las cuentas Que quieras Bro En serio Yo cuando me lo dijeron Tío Me quedé loco Porque yo Tío No puede ser Quiero decir Eso tiene que ser En la jungla No sé Pero sí, sí Es cierto Es cierto Por lo menos Lo que me dijeron Y demás Pero vamos Que sí, que sí Vaya tela Tío Los de play Te consolas en general Y estáis Vamos Literalmente locos La verdad Qué guapo Está esta skin Me encanta esta skin Que por cierto El diseñador Que la ha hecho Ha hecho un modelo Ya Para la carabina De Jägger Que ha hecho O va a hacer Mejor dicho Como me tiene una piña Esto morbo Me va a tirar Peña Yo creo Ok Me tira otra Me ha visto pasar No, no Se ha ido Se ha ido Creo Voy a aguantar Aquí igualmente Tipo Como ya me ha tirado Una piña Supongo que no me tirará Otra Si no me ha visto No sé Pero no está Aquí Voy a cruzar Bueno Este pago es Jesús Con la voz Este pago es Jesucristo Con la voz Yo literalmente Estoy hablando Y creo que no me he cargado Ni a una persona El día de hoy Impresionante Voy a aguantarla A ver si se tira Alguien por aquí Que puede ser Perfectamente Llegan dos vivos A ver Ya que esto Voy a poner aquí Minos Hay otro ¿Verdad? No Era solo ella Perfecto Nos volvemos A nuestra posición Vale Nice Muerto Lo había escuchado La verdad Yo digo Se habría ido VAR Pero no No Se había quedado Ahí en la esquina A ver si pasaba Alguno Y lo podía matar Para llevarse una kill Y bueno Subirla al Marcador Pero bueno Nice Ah hostia Pero si llevamos cuatro kills Ah bueno Me he cargado dos personas Seis tarlunda Y dos antes WTF Pues no sé La verdad Ni idea Pero bueno Como digo El tema de las smurf Pues es una jungla Y en consola Pues ya ni te digo Si te puedes Es como que tienes Cuentas infinitas No Es la cosa Tienes cuentas infinitas O te ponen un tope Es que la cosa que A ver A ver Lo primero de todo La cosa es que te tendrían Tú Para crearte una nueva cuenta Como hacemos en PC todos Te tendrías que crear una nueva cuenta Y aparte Comprar el juego Lo que cueste pagarlo Sabéis Porque es que literalmente Estás jugando En otra cuenta Y estás jugando Aunque sea el mismo juego Pero estás jugando En otro juego distinto ¿Vale? Entonces es como No sé bro Pero Entonces ¿Cómo se hace? Porque tú te puedes comprar una cuenta Tú te puedes crear una cuenta Pero en esa cuenta Empiezas de cero Es que es imposible Quiero decir Es imposible Porque los archivos Del R6 Que tú te has comprado Por lo menos en PC Los archivos del juego Se guardan De tu cuenta Quiero decir Si tú te creas otra cuenta A lo mejor se puede hacer eso En PS4 Que se podría hacer Por supuesto Tampoco si soy retrasado Si tú En teoría Debería ser Que si te creas otra cuenta Y te instalas otra vez El R6 Se te guarde Exactamente lo mismo El rango y todo Las skins y todo Que tenías En tu cuenta principal ¿Sabes? Entonces no sé Pero bro Literalmente puedes hacer cuentas infinitas ¿Sabes? Pero que si Si se pudiese hacer eso Sería absurdo ¿Sabes? Entonces creo que es lo segundo Creo que Te puedes crear una cuenta Y no sé por qué Literalmente en esa cuenta Cuando te instalan Las LR6 gratis Literalmente Empieza Empieza de cero Bueno Impresionante Impresionante Sinceramente Pasa eso En PC Literalmente Aquí esto es La jungla 2.0 De verdad te lo digo Pasa eso Aquí en PC Vamos Esto lo digo yo Aparte también te lleva una cosa El LR6 en sí Es un juego quizá barato No cuesta muy caro Lógicamente son 5 Son 5 años de juego Y no se va a seguir aguantando Como ha pasado con Overwatch 5 o 6 años Bueno Impresionante Habían dos personas Literalmente en garaje Y no se que hacían La verdad Te lo digo Que susto me he llevado En serio te lo digo Me he llevado un susto Que literalmente Vamos No se El Tachanka casi se mata Bueno Impresionante Así que eso Una partida bastante clara La verdad Una partida bastante clara Pero bastante rápida a la vez Así que nice Dejadme abajo en los comentarios Chavales Que no lo he dicho Al principio del vídeo Que Que os parecen Las cuentas 6-1 Como digo Libertad de expresión No me voy a enfadar No me voy a molestar Porque como digo Cada persona puede opinar De forma distinta Y a mi Pues me va a importar lo mismo Quiero decir Me da igual Sabes Entonces pues bueno También Yo que se Me apetece leeros Me apetece también Me entra curiosidad Saber que pensáis Por el tema de De todo esto Y de las cuentas Esbur Porque esto va por épocas Y cuando empieza la polémica Y todo esto Pues bueno La gente pues da su opinión Y yo también quiero Que deis vuestra opinión Y que me dejéis abajo En los comentarios Que pensáis Sobre la gente Que tiene muchísimas cuentas Aparte de la suya principal Ya sea Para jugar normal Para jugar con sus colegas Para bustearse Incluso Para hacer todo tipo de cosas Porque realmente Con una cuenta Que no sea tuya Que hayas comprado Porque eso se puede hacer Literalmente puedes hacer Un montón de cosas Sabéis Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Que opináis Que pensáis Y nos vemos El próximo vídeo Nos vemos gente Chao Chao